Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. La dictadura Ortega Murillo ha alcanzado un nivel de desesperación tan profundo que ahora ni siquiera sus leales están a salvo. En su intento por evitar la quiebra del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, el régimen ha iniciado una purga financiera que no discrimina ni a sus antiguos aliados. Un ejemplo de esto es el empresario sandinista Plinio Suárez García, quien, a pesar de su devoción al régimen y sus conexiones con altos funcionarios, como la alcaldesa de Managua, Reina Rueda, ahora verá una de sus propiedades subastada en una movida que claramente refleja la falta de efectivo de la dictadura. Suárez, un acérrimo operador de la maquinaria propagandística orteguista, será despojado de su propiedad en Campobello, en el kilómetro 13 de la carretera a Masaya, que será licitada el próximo 13 de noviembre por un precio base de 41.500 dólares. Esta desesperación por captar fondos y tapar los agujeros financieros, sin duda, un golpe que revela hasta qué punto el régimen ha llegado al límite. Después de expropiar y confiscar propiedades de opositores, Ortega ahora apunta sus garras hacia los bienes de sus mismos seguidores. Todo indica que la dictadura Ortega Murillo se encuentra totalmente desesperada por adquirir efectivo y saldar una que otra cuenta pendiente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y así evitar terminar el año en números rojos. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que subastando las propiedades que se encuentran en posesión de esta institución de seguridad social? Recordemos que el pasado mes de agosto el INSS recibió de parte del régimen 72 propiedades en concepto de donación, que en su mayoría pertenecían a opositores nicaragüenses y que la dictadura desterró y los declaró traidores a la patria. Tan angustiada está la dictadura que por medio de esta entidad estatal anunció que el próximo 13 de noviembre subastará una propiedad del empresario sandinista de televisión Plinio Arnulfo Suárez García, ubicada en la urbanización conocida como Campo Bello en el kilómetro 13 de la carretera a Masaya. La hipocresía del régimen Ortega Murillo no tiene límites. En un espectáculo cargado de cinismo, rindieron homenaje al fallecido comandante Carlos Fonseca Amador en el cuadragésimo octavo aniversario de su muerte, mientras mantienen encarcelado a su propio hijo, Carlos Fonseca, Terán y a su esposa. La exguerrillera y excarcelada política Dora María Telles señaló cómo esta farsa intenta ocultar la realidad brutal de la represión que ahora también alcanza a los mismos sandinistas, dejando en evidencia la traición de Ortega y Murillo al legado de Fonseca. El régimen, desesperado por no perder el apoyo de las bases del frente sandinista, trata de esconder la cruel persecución interna que sofoca incluso a aquellos que un día compartieron sus ideales. Encarcelar y condenar a Fonseca Terán y a su círculo de amigos revela la verdadera cara del régimen. Una dictadura paranoica que no duda en aplastar a sus propios militantes para conservar el poder. Ortega y Murillo, en su intento desesperado por aparentar lealtad a los principios de Fonseca, se traicionan a sí mismos y al pueblo que dicen representar. El régimen de Daniel Ortega rindió homenaje al comandante Carlos Fonseca Amador en el 48 aniversario de su muerte. Al respecto, la exguerrillera y excarcelada política Dora María Telles aseguró que Ortega y Murillo están tratando de disimular el hecho de que tienen encarcelado a Carlos Fonseca Terán, hijo de Fonseca Amador. Bueno, yo creo que todas esas grandes celebraciones que le están haciendo a Carlos, que son desbordadas, digamos, tiene que ver con el hecho de que estén tratando de disimular que tienen encarcelado al hijo y a la esposa del hijo y además que tienen encarcelado y a juzgado y condenado a todo el grupo de amigos de Carlos Fonseca Terán. Es lo típico de este régimen, pues, ¿verdad?, que ejerce la represión dentro de sus propias filas ahora también y trata de dar una imagen de que no es exactamente así, de que ellos se mantienen fieles al pensamiento de Carlos Fonseca para que no los dejen evidencia, pues, frente a la base del Frente Sandinista. Pero bueno, ya todo el mundo sabe en Nicaragua de que ellos tienen preso a Carlos Fonseca Terán, a su esposa y a todo este grupo, pues, de amistades que tiene y que además todo el mundo está claro de que los Ortega y Murillo han desatado una persecución, no solamente ya contra los opositores en Nicaragua, sino dentro de su propia fila. Ortega y Murillo han dado otro golpe brutal contra la libertad religiosa en Nicaragua al prohibir que los sacerdotes ingresen a los hospitales para llevar los santos óleos a pacientes gravemente enfermos. Este sacramento, fundamental para la Iglesia Católica, es negado ahora por un régimen que no solo persigue a sus críticos, sino que también priva de consuelo espiritual a los moribundos, en una movida despiadada, aprobada por el Ministerio de Salud. La abogada y experta en temas religiosos, Marta Patricia Molina, denunció esta nueva represión, recordando el historial nefasto del Minsa, que se remonta a 2018 cuando negó atención médica a jóvenes heridos en las protestas. La dictadura, con su brazo represor de la policía sandinista, ahora limita incluso el derecho a la fe y la dignidad de los enfermos, reafirmando su desprecio por las libertades y los derechos humanos. Desde la confiscación de propiedades hasta la persecución sistemática. Ortega y Murillo han lanzado una embestida sin precedentes contra la Iglesia Católica, atacando una institución que representa esperanza y refugio para miles de nicaragüenses. Con esta prohibición, el régimen deja claro que no hay espacio ni siquiera para los últimos ritos, en un país donde el miedo y la represión parecen haber suplantado la fe y la humanidad en el sistema de salud y justicia. La abogada y experta en temas religiosos, Marta Patricia Molina, denunció que la dictadura de Daniel Ortega arreció las prohibiciones contra la libertad religiosa en Nicaragua y la Iglesia Católica al negar la entrada a los hospitales a sacerdotes para llevar los santos óleos a pacientes gravemente enfermos o en riesgo de muerte. En los hospitales se están prohibiendo el ingreso de sacerdotes para que se lleven los santos óleos, para la abogación de los enfermos, denunció Molina en su cuenta oficial de ex. La Iglesia Católica tiene como misión llevar a cabo trabajos pastorales en todo el mundo y asistir a los enfermos es una de ellas, además de visitar a los carceleros, lo cual hasta el día de hoy no era prohibido en Nicaragua. Según Molina, la nueva política ha sido aprobada recientemente a través del oficialista Ministerio de Salud, una de las instituciones más criticadas desde el 2018 por negar la asistencia a jóvenes heridos de bala, entre ellos Álvaro Conrado, durante las manifestaciones antigubernamentales que eran reprimidas por la sancionada policía sandinista. El sistema educativo en Nicaragua ha sido convertido en una farsa académica bajo el régimen Ortega Murillo, que ahora impone la promoción obligatoria de estudiantes, independientemente de su desempeño. Docentes consultados por la prensa denuncian cómo el Ministerio de Educación obliga a inflar calificaciones, asegurando que ningún estudiante repruebe. Así, aunque un alumno apenas logre acumular los puntos mínimos, se les debe asignar la nota requerida para que pasen, sin importar el aprendizaje real. Esta política, en la que hasta los estudiantes partidarios pueden faltar a clases sin consecuencias, deja en claro que la dictadura está más interesada en la apariencia de éxito que en la calidad educativa, una muestra más de su desprecio por la formación de los jóvenes nicaragüenses. Bajo estas órdenes, los maestros enfrentan un clima de presión y miedo, donde enseñar se convierte en una actividad secundaria frente a las demandas políticas del régimen. Las actividades proselitistas, impuestas en horario escolar, son obligatorias y el personal docente vive bajo constante vigilancia. Negarse o incluso sugerir disciplina académica puede colocarlos en la lista negra del ministerio o de directores fieles al régimen. Ortega y Murillo no solo han secuestrado la educación, sino que la han deformado en una herramienta más de control y manipulación de la juventud. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.